Cintia Clifford nos confiesa unas declaraciones también muy fuertes porque tras la muerte de su padre, su mamá se queda con ella a cargo y se van, se tienen que ir de México y ella dice que su madre se gastó todo el dinero que su padre le había dejado y que su nueva pareja en ese entonces no quería cuidarla. Su mamá incluso ella dice, alega, que la vende. Que vendió a Cinta, la mamá de Cintia la vendió. Exacto, a un hombre desconocido prometiéndole grabar su primer disco y estas declaraciones las hace Cintia. Ah, pero la vende. Claro, con una promesa de una carrera, pero lo que dice Cintia es que gracias a Dios que este hombre era un buen hombre, que no pasó nada y que la dejó ir, pero ella está contando todos estos traumas que la marcaron en su juventud, en su infancia. A mí me gusta que las artistas hablen de esto, Carlos, porque no es para victimizarse, es para... No, ella no tiene necesidad de aparte. Claro, y es para poder inspirar a los demás y dejarnos saber, oye, todos pasamos por momentos difíciles, todos cometemos errores también, hay que ser empáticos unos con otros y que uno nunca puede juzgar a nadie porque uno no sabe la vida de esa persona. Así que yo la aplaudo y la felicito porque de verdad que no pudo haber sido fácil. Totalmente de acuerdo contigo, mi querida Leida. Pero bueno, de aquí vamos a... Gracias.